¡Hey! ¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy NarutoGamer50 y bienvenidos a CrafterXWorld de nuevo. Y cobran, ya no tengo tanta lag. Sí, sí, sí. ¿Por qué es? Es porque un conocido más bien, sí, un conocido, este, me pasó este programa para grabar llamado Action. Action, como le digan, mira, como le digan, este, y este graba mejor, la verdad, muchas gracias por él, así que, si estás viendo este video, dale like. Nada más que olvidé, olvidé terminar, bueno, cobran hasta arribita, ahí dice Minecraft, cerrar, minimizar, aumentar, así no, lo olvidé, cerrar. Y bueno, volvemos aquí en CrafterXWorld, y si no vieron el episodio anterior, los invito a que lo vean. Aquí estamos. ¡A la bestia! ¿Qué es eso? ¡Y un creeper! ¡Oh, shit! ¡A la bestia! ¿Qué fue eso? Pero, ¿qué rayos fue eso? ¡Dios mío! ¡Tonta rata! ¡Muérate! Como verán, ya no tenemos problemas. ¡Bestia! ¡Bestia! ¡Esa cosa no la matamos ni muertos! ¡Ay, qué vamos a dar, acabo de decir! ¡Tonta porquería! ¡Aléjate! Bueno, amigos, tonto, tonto, espérenme, espérenme, espérenme. Ok, este, amigos de YouTube, este, no le voy a posar, obviamente, porque estoy grabando con action. Este, voy a agarrarme una mochila de un mod, no sé si ya la habían visto en la serie de Vegeta. Esta, es una mochila para guardar cosas, es casi como un cofre, nomás que es una mochila y ahí voy a guardar las cosas, así que la voy a agarrar. A ver si me funciona. No es por, ¡ay! No, no es por tramposo ni por nada, solo que quiero... Ah, no, 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 espérenme. Ahí está. Quiero conseguirlo, ¿no? No está. Son dos mods. Mods. A su vez que, ¿cuántos mods? Y espero que les esté entreteniendo este episodio. Si te está gustando, dale like ahí abajito, es gratis. No, no te, no tienes ningún problema, sí. Espérenme, a ver, voy a buscar, a ver. Back. Ahí está. Voy a agarrar la... Esta. ¿Cómo se utiliza? Se me lagué el Minecraft por tanto sonido. Así que rápido. Se me lagué el Minecraft por tanto sonido. No, no, esto si nos sirve a la mitad de esto Guardamos esto Y si oye un sonido raro, ya saben, es mi ventilador Tonto ventilador trollero Cállate, tonta porquería Cómo me... Ah, eso me está haciendo enojar Vamos a craftearnos un... Quién sabe qué Tonto sonido, cállate ya, porquería, haz su máquina Ok, le damos nueve ¿Qué? Ay, no Ponte bien Ahí ¿Qué? ¿Por qué? Parece que hay un errorcito, quién sabe qué pasa ahí Pero bueno, vamos a ponerlo acá Ahí está Problema solucionado Y ahora, como verán Este es mi nuevo perrito Hola Oh, ¿por qué? No, yo... Yo presioné clic izquierdo Oh, rayos Lo siento Lo siento Pues vamos a aventurarnos con mi perrito Vamos Oh, 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 oh De veras, esa porquería Tontos Slimes Ya Por fin me va a dejar en paz Uff Bueno No sé cómo rayos Ay ¡Mi perro! Ah, aquí estás, perrito No sé cómo rayos voy a llamar este episodio ¿Quién sabe? Bueno Por ahora no traigo hambre Así que no Uff Dios mío Pero ¿Qué? Ah, de veras Ay, mi perrito Cómo lo quiero Por favor Déjenme en la descripción Cómo cambiarle el nombre a un perro O díganme cuál es el mod Porque yo la quiero cambiar No sé cómo le ponga Narutín Tal vez ¿Quién sabe? Land of the Dead Y bueno Amigos de YouTube Ahorita va a terminar el video El cofre Ah, ya me había olvidado este cofre Bueno, no vamos a ser tan tramposos Es el cofre de la porquería esa No nos vamos a agarrar los palos Y lo que necesitemos Lo demás no Y pues bueno Ah, este es un lobo Pero no es el mío Es otro Por cierto ¿Dónde está el mío? Mi lobo Mi lobo ¿Dónde está mi lobo? Ah, aquí estás, lobito ¿Cómo le pongo nombre? Siéntate Párate Ok, sígueme Ah, ya me está agarrando la lag Lo siento Rápido Oh, oh Un elefante A la A la bestia Miren allá Vamos a ir allá pronto ¿Va? No manches No manches Qué chido A la Fails del Minecraft Ahí hay minas Miren Lava Lapislazuli Ogros Un enderman Bueno Es que No carga Quién sabe Qué rayos le pasa al Minecraft Que no carga No sé No quiere cargar Vamos a ma Vamos a matar a este ciervo Sí Cállate Tonto ciervo Tonto Tonto Vas a morir Vas a morir Tío Tonto ciervo Mátalo 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 mi Mi fiel perro Oh, oh, oh Mi perrito Narutín Entra en acción Así lo voy a llamar Oh, oh, oh Tío, tío, tío Creo que se hacía con manzanas ¿No? Sí A ver Es cinco A ver Dios Por favor Que sí Y que no sé qué Y Este Na Naru No Naru Naru Noru Horse Noru Horse Noru Horse Ay, que vamos Vámonos montados Dije Vámonos montados ¿Cómo te subes a él? Ay, perdón No te quería pegar Lo siento Ok, bueno Ya es nuestro Mire Se están conociendo Narutín Y Naruhorse El team de Naruto Bueno, síganme Perritos Blah, perritos Síganme Bueno, aquí dejaremos a Naru Horse Dejen paso a Naru Horse ¿Entiendes? Ok Bueno, Narutín Vámonos a casa No manches Sigue la guía de esta porquería Bueno, amigos Youtube ya va a terminar Yo creo que este video Lo voy a Va a tratar de Yo y mi perro Oh, shit Oh, shit Cuando ponen esa música Nunca es algo bueno, eh Nunca es algo bueno A ver, ahí está Casa Bueno, vamos a comernos pan No, chuleta El pan me lo ahorro Bueno Nos volveremos a ver Naruhorse Algún día Por ahora Nos tenemos que ir Narutín Vente ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Narutín? Ah Narutín Seguidme Seguidme Narutín Ahora Corre Corre Como nunca En tu vida Porque si no corremos Capaz nos entra ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! ¡Dios! ¡Dios, tonta lag! ¡No! ¡No ahora! ¿Pero qué? ¡No! ¡No! ¡Cierra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Vamos a dormirnos! ¡Tonto Monstruo Monstruo Bueno Lo siento Mientras YouTube Pero voy a tener que hacer Que se haga de día ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Con el mismo infierno En su cabeza! ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Adiós! ¡Uf! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Uf! Me picó un escorpión Y bueno amigos ¡Ay Dios mío! YouTube Esto fue Crafters World Episodio Episodio 9 Sí, 9 Y nos vemos En el próximo episodio Y espero Que les haya gustado No se preocupen Bueno, ya me salí No se preocupen Yo iré por Narutin Y Naruhorse Luego lo veré Pero Narutina Ahorita iré Así que Like, favoritos Suscríbanse Y adiós I tried so hard And got so far But in the end It doesn't even matter I had to fall To lose it all But in the end It doesn't even matter Y Narutina I tried so hard But in the end It doesn't even matter I tried so hard I tried so hard And got so hard I tried so hard